Música Ok, saludo desde la parroquia Santa Cruz en Chiquimulía En este festivo 12 de diciembre en que celebramos a Cristo el Señor Y unido a Él celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe Queremos agradecer al Señor el don de la vida El hecho de haberse encarnado y nacido de una mujer como nos dice hoy San Pablo Y queremos pues encomendar nuestra vida, la vida de nuestras familias, de nuestros pueblos Especialmente de los niños y los jóvenes A la maternal intercesión de la bienaventurada Virgen María Madre del Dios por el que se vive Agradecemos al Señor su cercanía para con nosotros Su amor, sus bendiciones Y le pedimos que nos ayude a ser cada día mejores cristianos, mejores católicos En nuestro testimonio de fe En nuestro compromiso cristiano y social Para construir justamente vínculos de paz, de amor y de reconciliación El Señor Jesús por intercesión de la Virgen de Guadalupe les bendiga a todos Y nos conceda la verdadera paz Sí, la verdad es que es una tradición que ya por muchos años pues verdad Se viene celebrando pues verdad Ya casi se ha vuelto una romería porque hay mucha gente de diferentes comunidades Que nos vienen a visitar aquí a la parroquia de Chiquinulía Pues una tradición muy hermosa, bella verdad Porque se refleja ahí el amor también que le tienen a la Virgen pues verdad En la vocación de la Virgen de Guadalupe pues verdad Y el amor que se refleja también por los hijos pues verdad Ahí se viene manifestado pues cuando los arreglan pues verdad De la manera en que dio origen pues a la tradición de la Virgen de Guadalupe Y Juan Diego Efectivamente yo me recuerdo ahí estábamos recordando pues verdad De que también eran épocas en que uno salía pues verdad A la comunidad y recogía las limosnas Pero luego las venía uno a depositar pues a las alcancías de la parroquia Ah, de muchos años Yo creo que es una tradición que hemos tenido pues verdad Desde muy niños Verdad y es inmemorable pues verdad Pero que ha sido muy emocionante para nosotros que la disfrutamos Sí, gracias en primer lugar por la oportunidad que me da De dirigirme a toda esa teleaudiencia del Canal Transmultivision E indicarles que esta es una tradición Que ha venido llenando multitudes religiosos Verdad con la fe católica A la iglesia de la Virgen de Guadalupe Verdad y cada familia pues católica Visita en esta fecha La iglesia viene a observar A escuchar la misa Verdad que es una Es una de las tradiciones que Que todo guatemalteco tenemos acá Con nuestra religión ¿Oye a quien viene acompañando? Sí, ella es mi última nieta Y desde nuestros hijos Verdad hemos traído esta tradición Y hoy pues le tocaría a ella Vengan como abuelo Verdad he insto a todas las familias católicas Con esa devoción Verdad esperemos el nacimiento del niño Dios Que nazca en nuestros corazones Y que toda la familia guatemalteca pues Tengan sabiduría, tengan salud Y sobre todo que haya esa unión familiar Esperanza Hoy te cantamos el himno Missión Seguire A